Hola y bienvenido a un nuevo video de TeachMe. Hoy quiero que aprendamos a gestionar los derechos de autor en YouTube. Esta función es reciente para mí, toda vez que el canal hace unos meses llegó a los mil suscriptores y a partir de ese momento, además de la monetización, aparecen unas nuevas herramientas. Y una de ellas es la opción de derechos de autor. Esta opción nos va a permitir conocer qué usuarios, qué canales están utilizando nuestros videos o fragmentos de hechos. El primer elemento es este cover de la canción Corazón Espinado, que está siendo duplicado porque el porcentaje de coincidencia es del 100% en un canal que se llama Magdamontes. El segundo corresponde a un video que se titula Mejor Patrulla 2019 y tiene un porcentaje de coincidencia del 40%. Y aquí tenemos otro recurso que se llama Libertad y Responsabilidad ATL, así fue como lo está nombrando el otro usuario que se llama Persia.l y está utilizando el 100% de nuestro contenido. ¿Qué opciones tenemos entonces? Podemos, como primera opción, enviarlo al archivo. Si damos clic, este recurso irá al archivo y aquí simplemente es como si omitimos la información y dejamos que el usuario lo siga utilizando. Desde esta opción podemos revisar la coincidencia. Aquí nos está indicando que como es el 100% del video, pues la coincidencia es total. Ese video ha tenido tres vistas. Fue publicado el 7 de junio del 2020, es decir, hace unos 12 días, en el canal que ya mencionamos, Persia L. Y ese canal tiene dos suscriptores. Tenemos la opción de comunicarnos directamente con el usuario. Desde este formulario podemos notificarle al usuario que ese video nos corresponde. Aquí debemos anotar nuestra dirección de correo electrónico para que sea oficial la información. Podemos también iniciar la solicitud de eliminación del video. Y es importante que en esta primera opción, en comunicarse con el canal, lo que busca YouTube es primero lograr una mediación, una conciliación más bien, entre los usuarios. Si esto no da lugar, entonces se puede hacer la solicitud de eliminación del video. Y aquí tenemos el asistente, donde empezamos a notificarle a YouTube que nosotros somos los propietarios del video y queremos iniciar el trámite de eliminación del recurso que está en el otro canal. Una vez hayamos diligenciado toda esta información, damos clic en Enviar. E iniciamos un proceso de espera mientras se revisa toda la información. Y en esta última opción, simplemente es devolver este recurso que tenemos en archivo, lo podemos regresar a las coincidencias y desde acá también tenemos las opciones de solicitar la eliminación del video o comunicarnos con el canal. En esta segunda pestaña tendríamos la lista de solicitudes que hemos enviado a YouTube y en la tercera pestaña tendríamos la lista de mensajes que hemos enviado a los usuarios. Cabe entonces recordar y recomendar que lo ideal es primero hacer una conciliación con el usuario. Si esto no tiene efecto, entonces vamos a la opción de solicitar la eliminación del video directamente a YouTube. Y así entonces hemos aprendido a gestionar los derechos de autor de nuestro canal de YouTube. Insisto, esta opción solamente está disponible para canales que ya han superado los mil suscriptores. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier comentario o inquietud que tengas al respecto de este procedimiento o de la gestión en general de nuestro canal de YouTube, te invito a que la dejes en la caja de comentarios que yo estaré pendiente para que conversemos. Chao, chao. Chao, chao.